familia como todos sabemos shiba inu fue diseñado para destrozar a dogecoin en mi opinión shiba inu es superior a dogecoin en este vídeo vamos a estar comparando sus market caps elevando el market cap de shiba inu al que obtuvo dogecoin cuando marcó su all time high y este vídeo comienza ahora exactamente tres días antes de que ocurriera la explosión del precio de shiba inu que parece entonces shiba inu tenía un precio por cripto moneda de 0.000000703 hice este vídeo y lo compartí con todos ustedes de la gran oportunidad que había si se invertía en shiba inu cuando estaba en ese precio mi gente será un buen punto de entrada para comprar y hacer el holding y en este vídeo recibí este excelente comentario con mucha confianza de parte de george y miren lo que dice dice lo más realista es que alcance a doge y aún así sólo se comería otro 0 mi gente esto es un buen comentario este tipo de comentario me gusta me deleito en leerlos porque él está transmitiendo sabiduría y también está transmitiendo esa confianza en el cual él piensa de que esto va a suceder vamos a hacer esas comparaciones de market cap y vamos a elevar los market cap con doge y shiba inu pero antes quiero compartir con todos ustedes varias noticias que ocurrieron esta misma semana en la página oficial de shiba inu como pueden ver ellos anunciaron de que estaban haciendo un partnership con una compañía llamada now payments esto es bien importante porque porque ellos se van a encargar de hacer una quemadura fraccionaria de shiba inu mi gente si como escucharon cómo va a suceder esto bien sencillo cada vez que se venda un nft de shiba inu que by the way son 10.000 nfts que se hicieron hay 10.000 nfts que se hicieron para vender en el shiba swap y aquí les muestro dos muestras de los mismos miren esto este es uno y este es otro esto es una noticia gigantesca porque porque necesitamos que continúe cierto tipo de quemadura y les voy a enseñar otra cosa que encontré que es aún más interesante otra cosa que les quiero mostrar a todos ustedes es que debido a que shiba inu es un token que es ERC20 podemos ver todas sus transacciones esta cuenta que está aquí es una cuenta que se llama el hoyo negro como podemos ver aquí donde dice black hole ok les quiero explicar varias cosas por las cuales yo estoy optimista en shiba inu y por eso les hablé un poco de la quemadura y adónde se está dirigiendo esa quemadura que se está haciendo y la que se va a hacer mi gente miren hasta ahora en mi último vídeo cuando yo hice esta cantidad de holders eran éramos 670 mil y ahora está en 707 mil 90 holders algo que aprendí mientras hacía esta esta investigación este análisis es que cuando un inversionista mueve sus cripto monedas de el exchange el exchange es la plataforma usted compra sus monedas y las deposita en una cartera electrónica y tres que no cuenta esas personas que hicieron ese procedimiento sobre este número que está aquí es el número de holders que tienen sus monedas en un exchange ok eso esto quiere decir que son son muchísimo más muchísimo más inversionista que están invirtiendo en shiba inu pero it is can solamente puede registrar los inversionistas que están manteniendo sus chivas y nos dentro de sus exchanges ok quería compartir con ustedes ese dato como siempre yo tratando de enseñar algo ok esto que está aquí son es el total de monedas quemadas mi gente como todos sabemos vitalik buterin él quemó básicamente 410 trillones de ellas pero quiero que noten algo miren mi gente voy a ir hasta el final de la página le voy a dar last y aquí vemos la transacción que él hizo que fue exactamente 147 días atrás y una hora para ser exacto viví lo quiere decir es vitalik vitalik buterin y como ven aquí dice black hole ese es el hoyo negro estas son las monedas que él quemó que la que él creó esta cuenta de black hole y depósito esas monedas y ya eso es algo que es irreversible que ya estas monedas no se pueden utilizar pero noten esto alguien luego hizo una pequeña quemadura de 420 monedas si nos vamos a la primera página la última quemadura que hubo fue 10 horas atrás y 3 minutos cuántas de ellas 100.000 y así sucesivamente miren esto poco a poco están ocurriendo distintas quemaduras distintos tokens que están depositados en esta cuenta llamada el hoyo negro miren esto otra cosa que quiero destacar miren esta transacción aquí de 62 millones de monedas vamos a entrar ahí esta transacción y aquí podemos aprender varias cosas más miren esto son esta transacción de esta quemadura de 62 millones de chiva inu el valor al precio actual de chiva inu sería de mil 637 dólares con 23 centavos alguien hizo este quemadura esto es una donación que están haciendo básicamente que están quemando estas monedas para continuar que su precio continúe elevándose y miren esto el precio de esta transacción porque se hace con ethereum con it costó 5 dólares con 72 centavos guau mira déjeme darle un pase atrás retroceder y vean miren esto tres días atrás todas las quemaduras que hubieron cuatro días atrás cinco días se ve así sucesivamente tenemos todo esto voy voy a volver a la última página que fue la primera el primer depósito de quemadura de chiva inu sos si vemos aquí aquí hay cuatrocientos diez trillones de monedas verdad cuatro 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 diez punto dos y el total cuatro diez dos cuarenta y una aquí sería cuatro diez dos cincuenta y tres so se han quemado luego de esta quemadura que hizo vitalik buterin alrededor de 12 12 billones de chiva inu son buenísimos mi gente poco a poco van a seguir ocurriendo quemaduras de chiva inu y eso es una enorme y muy grata noticia mi gente diariamente se realizan más quemaduras de chiva inu mi gente vamos a darle duro a los números que es la parte que me gusta vamos a darle duro a los números vamos a saber qué sucedería si chiva inu alcanza el market cap que dogecoin alcanzó cuando hizo su all time high bueno en la actualidad chiva inu se encuentra en la posición número 13 wow eso es impresionante con un market cap de 13.2 billones con un volumen en el periodo de 24 horas de 3.3 billones de dólares eso es gigantescamente impresionante el precio es de 0 0 0 0 0 26 44 obviamente después del punto monedas disponibles son de 497 billones aquí aparece un cuatrillón pero obviamente no podemos hacer las calculaciones utilizando este número porque sabemos que hay más de 410 billones de monedas que han sido quemadas y el número va a continuar aumentando solo quería compartir esta información con todos ustedes porque esta información yo la voy a poner en la tabla de excel que siempre utilizo ok responsablemente tengo que comunicarles esto invertirla en chiva inu es una inversión de alto riesgo es una inversión de alto riesgo ok ok esta inversión inicial que puse aquí es la inversión que yo he hecho en chiva inu he podido reducir los costos y la inversión total ha sido de 1.463 dólares si usted hace esta misma inversión que yo hice al precio actual que sería de 0 0 0 0 0 26 44 después del punto solamente va a poder obtener 55.3 millones de chiva inu monedas disponibles hay nada más y nada menos que 497 trillones es un número gigantesco ok que nos da un market cap de 13.1 billones si aquí este número que está aquí es bien importante aquí yo estoy haciendo el descuento de las monedas quemadas ok que que son de 410 trillones sólo estamos haciendo las calculaciones con suministro total de 590 trillones que al precio actual va a elevar ese market cap a 15.5 billones de dólares obviamente estamos tratando de visualizar si chiva inu alcanzará el all time high que obtuvo dos dogecoin por medio de su market cap ok so esta columna nos va a dar un precio futuro utilizando esta cantidad de monedas y esta columna va a auto general un posible precio futuro utilizando estas monedas que están aquí ok so sabemos de que el market cap que alcanzó el más alto fue de dogecoin fue de 98 billones 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 observen lo que va a suceder aquí se va a auto general unas posibles cantidades de precios futuros que quiere decir esto antes de yo darle a enter y se auto generen este menos 25 quiere decir que yo le estoy hace un descuento de 25% a este market cap que está aquí y se va a generar aquí el resultado de ese de esa resta de 25% a este market cap y lo mismo va a suceder aquí por aquí va a ser de 50% es el descuento y aquí se va a generar el descuento de 75% que me gusta hacerlo así porque así estamos haciendo un poquito más conservadores ok so le damos a enter y se va auto general esos precios futuros esos posibles precios futuros boom ok mírenlo aquí bueno si si chiva y no alcanzara la esa ese market cap esa capitalización de mercado de 98 billones utilizando las monedas disponibles ese precio se va a elevar va a comerse un 0 como podemos ver aquí se come un 0 y llegaron a después del punto 0 0 0 0 19 69 ok está bueno es posible si es posible de que suceda y más aún que ahora están ocurriendo una una quemadura de monedas y eso es algo muy positivo pero nos mantenemos conservadores aquí imagine vamos a imaginarnos de que se eliminen otros 90 90 billones de monedas es posible es posible mi gente es posible de que esto suceda pero yo yo si pienso de que esto suceda de que chiva y no pueda comerse otro 0 dudo gigantescamente de que llegue al dólar no se deje engañar mi gente de de supuesto youtuber que están diciendo de que chiva y no puede llegar a un dólar bueno puede llegar un dólar si hay una 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 quemadura gigantesca gigantesca de que deje a chiva y no en solamente varios billones pero recuerden que esta suma es de trillones trillones de monedas en circulación aquí está el número de cantidad de monedas en circulación que son de 497 trillones ok hay que ser un poco realista y yo no quiero engañar a nadie de veras que no ok eso les voy a poner aquí al precio que yo invertí que fue de lo que puede reducir el costo que lo pude reducir a 11 38 eso que quiere decir esta es mi ganancia actual estoy enseñando un poco de mi de mi portafolio ok son mi inversión inicial fue de esto mi ganancia actual al precio actual que es este que está aquí de 0002644 es de 1936 dólares ganancia más inversiones de 3399 en por ciento se está transformando al 132 por ciento y puede multiplicar esa inversión en 1.3 pero vamos a suponer me voy a ir lo más lo más prudente que pueda voy a utilizar mejor el precio futuro de suministro total ok que estoy utilizando que supuestamente se está comiendo un 0 más y llega a 16 61 nos comemos un cerito más y le añadimos el 16 61 boom miren qué belleza mi gente eso quiere decir que mi ganancia entonces sería de 19 mil 890 dólares que para mí es una ganancia buenísima de veras que si me gusta esa ganancia porque porque miren si la transformamos en porcentaje sería un porcentaje de 1.360 por ciento ganancia más inversión 21 mil 353 dólares que quiere decir eso que multiplique mi inversión inicial cuántas veces 13.6 veces aquí usted póngale pausa al vídeo escoja qué número qué precio futuro usted piensa que puede suceder y déjeme saber en la área de los comentarios siempre yo mismo personalmente contestó todos sus comentarios con la mejor la mejor forma con sabiduría que yo pueda aportar algo en su vida basado en la contestación que yo haga de acuerdo al comentario que usted haga también vamos a voy a hacer un último ejercicio voy a poner el precio que no es tan conservador que sería el mismo pero subiéndolo un poquito más de 19 69 en vez de 16 61 lo voy a subir a 19 69 se ve poco por es mucha la diferencia ok aquí le quito esto y pongo 16 69 voy a eliminar este cerito para que no se confunda y piensan que estoy poniendo un número más alto pero obviamente sabemos que es el mismo número pero lo voy a eliminar para que haya un poco de comodidad y no y no surja ningún tipo de duda mire lo que sucede ahora ahora esa ganancia se transforma en 23 mil 850 ganancia más inversión 25 mil 313 si la transformamos en porcentaje sería mil 630 por ciento y esa inversión inicial la puede multiplicar 16.3 veces yo creo que es posible mi gente es posible de veras que si déjeme saber cuál es su opinión en la área de los comentarios nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace